Nervoco, cuéntanos un poquito ahora de tu vida personal. ¿Cómo estás tú, de tu salud? ¿Cómo te encuentras con la familia? Bueno, de salud y no también, pero más o menos como para poder seguir viviendo y haciendo dar este... Yo hago todavía a los músicos. Aquí estoy tranquilo con mi mujer. Tengo una esposa que es joven, 20 años menos que yo. Yo soy joven y tengo tres hijos, una hija que está en la enfermería y uno que está en tercera edad secundaria y el otro en tercera edad primaria. Ocho, trece y veintidós años. Acá estoy en la casa de un amigo, Eric, Eric Guerrero Valiente, uno de los mejores amigos que tengo aquí en la Cruz. Tanta gente que conoce, como decía mi mujer, si algún día tú te lanzas para el alcalde va a ser el primer elegido porque tanta gente que se conoce. Tengo nueve hijos. Tengo nueve hijos, tengo tres con mi último compromiso, que para qué estoy bien. Tengo a mi hijo Michael, que son los mejores hijos de mi otro compromiso. Tengo a mi hija Evelyn, mi hija Karen y mi hijo John, que son muy buenos, muy buenos hijos. Lo cual los tengo repartidos porque los están en Lima y luego los tengo aquí en Tumbes, que son profesionales pero ya son casados, ya están mayores de edad. Mientras tú vivas, mientras yo viva, Nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro edilio cada día, más tierno y más dulce brilla mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Tanto te quiero, tanto te adoro. Que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda. Y aún, así, así con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda. Y aún, amarnos mucho más. Tanto te quiero, tanto te adoro. Y así, así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda. Y aún, amarnos mucho más. Y aún, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda. Y aún, amarnos mucho más. Y aún, amarnos mucho más.